¿Usted está cancelada? ¿Está cancelada? ¿Pero por qué usted me cancela? Yo necesito mi trabajo, yo lo sé, pero yo lo necesito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Por qué? ¡No me canceles, por favor! Mire, hárese, por favor. Miren, está bien, le voy a dar una oportunidad. ¡Ay, gracias! ¡Merengue! ¡Merengue! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Quién será sabe dónde está el capitán? Capitán Dígame señora Que sea la última vez que usted me deje la basura en el patio Que sea la última vez que usted me deje la cocina sucia Que sea la última vez que usted me deje la yipeta sucia Y que sea la última vez que usted salga y no me diga dónde usted estaba ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en la banca, doña, ahí al frente Que cobrando un palet de 200 mil pesos que me saqué Mire, que sea la última vez que usted crea todos los disparates que yo estoy diciendo No, leíste, cuando termine de cobrar usted me llamó cuando me iban a pagar, doña No termine de cobrar, pero yo lo busco yo Usted no me puede dar 5 mil pesos, yo lo hago con eso ¿Por qué tengo yo que darle 5 mil pesos? Porque yo se lo haría Y mi marido Pero, cuidado, que no puede entrar Mi amor Mira eso, me lo tienen acabado Está más seco que bullying Mi hija, esa policía, esa institución te está acabando Ese cuerpo lo tiene, el cuerpo del orden El cuerpo del orden Cájese la boca A usted le oye lo que está haciendo para que esté hablando y va vinando aquí Para que no se seca ¡Ey! 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 Tenga cuidado que yo soy capitán de la... ¡Ey! ¡Ese es mi marido culo! ¡Ey! 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 Mi amor, dime, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba? Cumpliendo con el de verse... Pero, espérate, 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 doña Antes que él diga dónde estaba y cualquier cosa Si hay algo que un policía debe llevar con orgullo es su uniforme Yo... ¡Ay! ¿Tú quieres que...? ¡Oye, mi amor! Oye, pero... Pero, pero... Dígame... Dígame de la correa ¡Ay, sí! ¡Ah, no! ¿Tú sabes que estaba lloviendo ayer? ¡Ajá! ¿Qué tienes que ver? Que se me quedó el motor ahí en un charco de agua y una patrulla fue a remolcarnos y no había soga ¡Oh, chaval! Tuve que unir la correa mía con la del mayor Para que me jalaran ¡Oigan! ¡Qué policía! Para que me jalaran ¡Bien, mi amor! Estaba ahí en la institución Tú sabes, mi amor ¡Ay! Pero la gente, la gente se equivoca ¿Sabes que ayer le da 10 fiestas? ¡Claro! Entonces, el toque de queda comienza a las 7 Como los fines de semana ¡Exacto! Porque es día feriado ¡Exacto! Ah, me mandaron a vigilar a ver ¿Dónde estaban haciendo sancochos clandestinos? Tú sabes que ahora los sancochos lo están haciendo en los barrios Y se trancan en un patio Y hacen el sancocho, un sancocho clandestino ¡Sí! Salí por el barrio a vigilar así Y iba pasando por la surza Y me volvió a sancocho ¡Ahí me volvió a sancocho! ¿Dónde volvió? ¡Ahí están haciendo un sancocho! ¡Mira! Hice así, saqué el brazo Hice como ramo ¡Bum! De barateza a puerta efectivamente ahí estaban Preparándose para un sancocho ¡Ya! Pero yo no había visto sancocho más raro ese ¿Por qué? Oye, el que estaba pelando el plata no tenía una UCI en la mano O sea, con una UCI Yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo ese señor podía venir al cartero y ir cargando una ametralladora con esta mano Oye, una cebolla la pelan con una granada ¡Mentira! Ya, porque yo no había visto vainas así Increíble Y esos son de los más tranquilos del pedazo La doña, la doña le sacó el tallo a la yuca con una chilena ¡Mentira! Es una vaina rara, la vaina de diablo Increíble Pero ya, tú sabes quién estabas en esa fiesta ¿Quién estabas ahí? No me diga que vanda real también No, 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 no Porque tengo miedo que me quiten mi pistola. Me estoy arrinconando así, vino Omega, mire, y me agarró por el pecho. ¿Omega? Omega, y me levantó como que yo era un muñequito, así. ¿El fuerte? Sí, mi amor. No me digas que tú viniste a prohibir el zancocho. ¿Cómo le dijo Omega a usted? A ver, a ver. No me digas que tú viniste a prohibir el zancocho. Así, y siento que me está apretando los bracitos ya. Me está apretando los bracitos y yo dije, ah, pero yo he visto películas, yo veo Netflix. Yo veo películas, hice así, como madre, mira. Y di un fifla así, y di la vuelta y caí así parado. ¿En el piso? No, entro el zancocho. Ay, yo pensaba que era un jacuzzi. Ay, Dios. Yo pensaba que era un jacuzzi. Oye, yo tenía el zancocho hasta el Akihaki. Yo salí, yo salí de ese zancocho con yauti en los bolsillos. Ándel, de Adán. Todavía me estoy yo sacando mulo de pollo de aquí de Adán. Le manda loco. Sí. Qué cosa. No, una situación, una situación. Usted parece un pedazo de yuca ahí adentro. ¡Eh, eh, eh! Está insultando al marido mío. ¿Usted está loco, eh? Quiero ser agradable con él, porque no me deja, doy. No, pero no le diga yuca. Ahora, cuando yo llegué. No, batatica, eh. Cuando yo llegué estaba Michael Miguel comenzando a presentar y el que me dio se embaló. ¡Oh! Sí. También le tocó a Michael Miguel. Salió disparado, diario. No, ya, que no, que ya está. El que se pasó fue sujeto. Está entrenado. Porque ya eso es denigrante. ¿Qué pasó? Me estaba jolcando con una longaniza. Dios, no, así. Así. Un policía no puede morir así. Daría vergüenza. De que él murió lo jolcaron con una longaniza. O sea, da vergüenza. Pero todavía, óyeme, yo me embalé de ahí y todavía andan esos tigres buscándome. ¿Cómo vas? Sí, yo me he atado al diablo. Incluso me escribió por el WhatsApp que le manden lo que hicieron. Entonces yo todavía le decimos una baila. Pero debe ser revés porque el policía es usted el que lo tiene que perseguir a usted. Sí, pero lo que yo le explico es que el policía soy yo. Son muchas las galletas que me ha dado. No, eso no es así. Pero nada, déjame, 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 déjame aparquear el motor que tengo el motor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, claro. ¿Lo puedo meter la marquicia? Sí, sí, sí. Si tú tienes tiempo, cuando tú echas un chancecito ahorita, búscame en la clínica más cercana que haya por aquí. ¿Qué pasa? ¡Omega me está esperando aquí afuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ustedes no saben que no soy mi trabajo, yo primero tiro el de mi secuencia y después ven...